Bueno vamos a reclamar primero a Alessandro Nesta, a este hay que venderlo directamente Así que perfecto, vamos pues con esta Primera carta que reclamo de este pase Champions Que lo que pienso es que me deje como mínimo unos Eso, 60, 70 millones Ese es el objetivo Así que bueno, viene Alessandro por ahí Lo voy a vender de una vez Digo ya que estamos, lo voy a vender de una No creo que suba ni que baje Lo voy a vender en 32, 100 Así de una 32, 100 Ya se vende de Ibala Ahí lo voy a poner en 32, 100 A ver si alguien, ya se lo compraron Ahí está, ahí está Alessandro Nesta pues Comprado, digo vendido más bien Me quedo con 43 millones Oye ni tan mal 43 melones Vamos a ver que más saco en el resto Vamos a darle entonces con el pase Y vamos a sacar a Oblak Creo que sí llego No sé si el último te cobran más Es lo que Es lo que tengo Mi edicillo Pero bueno Venga, vamos a gastar esto entonces Todo lo que resta del pase 200 Sacamos Macherano Otros 200 Creo que aquí cobran 300 Ah, ya no cobran 300 O sí 200 Y este cobran Ah no, también cobran 200 Oye, bien Bueno, ahí está amigos Perfecto Tenemos a Oblak Tenemos 50 millones Y un Macherano Al final No voy a sacar El Macherano Del evento Centuriones Pero como quiera que sea Tenemos por acá 50 melones Creo que era mejor Garantizar 50 millones Que sacar un Macherano Por 500 FC Points Creo que está Mucho mejor eso Así que bueno Vamos con todo el pase Y se viene Ya no Oblak amigos Lo que quiere Decir que tenemos 50 millones Para el equipo Así que eso está Muy rico Muy rico 50 millones Ahora sí nos dejan Con un poquito más De presupuesto Eso ya es positivo Así que bien Ahí está Jan Oblak El Macherano Por ahí un cubito 2000 joyas Más puntos del pase Y poca cosa más Vas a perder No pasa nada ¿No han visto mis directos O qué? Venga vamos a tratar De hacerlo A ver si podemos Con este cubo Que tengo en En suplentes En reservas Venga vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ten Vámonos ¡Vámonos cubo! ¡Vamos! Ahí está ¡Sí señor! ¡Bien cubito! ¡Vamos cubito! Aplausos en el chat Aplausos en el chat Aplausos en el chat Porque ha subido cubito Y acá vamos a ganar Unos 15 millones Más o menos 15 millones Hemos ganado Más o menos Con cubo Funcionó Funcionó Pero es que Lo increíble de todo Es que siempre funciona Cuando digo El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 No sé por qué No sé por qué La mayoría de ocasiones Funciona Lo digo que siempre Pero casi siempre Suele salir Veamos con el otro Mataus entonces A ver si en esta Ya tenemos suerte Sería el tercer Macherano que se come Mataus Sería el tercer Macherano que se come Este Por lo tanto Quiere decir Que la tercera Es la vencida Así que Venga La tercera Es la buena Ahora en español 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9 10 Vamos Si, 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 si subió Si subió Si subió Vamos Vamos Si subió Coño Pensé que no había subido Y si subió Papá Bien Bien carajo Bien, 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 bien Ahí está 2 de 2 Papá 2 de 2 2 de 2 Bien chingado Bien carajo Otro capítulo Otro capítulo más Para la serie de los shorts Si señor Que rico papá Que rico Bueno ahí está Cubo 46 millones O sea Me voy a quedar Con más de 100 ahorita Después de que se venda Oblak Me voy a quedar con Ahí está Oblak Ya se vendió Ya se vendió Jan Oblak Vamos a ver Cuánta ganancia Nos llevamos De estos dos bichos Que rico La mejora De cubo A ver 87 millones Nada más Pues si Si nos vamos Arriba de los 100 Oye Ni tan mal 110 millones Estábamos con 3 millones Al inicio del directo Obviamente Compré el pase Y todo eso Pero bueno Salió bien Salió rentable Pues eso fue lo que pasó En el directo de ayer Amigos La verdad Muchas cosas Como les digo Compré ese pase De la Champions Que les recomiendo Bastante Que lo compren También Porque Pues generan bastante O sea Son muchas ganancias Las que uno puede conseguir Con ese pase Mira de hecho Oblak Acaba de subir su precio Bastante Llegó a estar en 70 millones Y ahorita ya está en los 58 Subió bastante su precio Así que Bueno Les digo Este pase de la Champions Vale altamente la pena Recomendado al 100% De que se lo compren Porque van a sacar Muchas monedas Nesta por ejemplo También subió Un poquito Su precio Entonces bueno Lo viene bastante bien Luego también Lo que hice con Kubo Y bueno Como vieron también A Lothar Mataus Que ya lo pude subir Por fin a rango rojo Después de que se comiera Ya tres macharanos El tercero fue La vencida Así que pues Por fin aquí está Lothar Mataus Con ese Rango rojo Ahora Lo que acaba de pasar Es que Ya saben que dieron Las recompensas Y en estas recompensas Me dieron puntos competitivos Y con esos puntos competitivos Por fin Pude sacar El macharano Que tenía por acá Ahora sí Entonces tengo Uno más Para entregarle Alguna carta Por ahí Yo creo Que se la voy a dar A Eusebio Amigos Me la voy a jugar Con Eusebio Es la única carta Que tengo ilusión De que suba rojo O subirle rango Porque ni Roberto Carlos Ni Carlos Alberto Porque los dos Rinden muy bien Así como están Van muy bien los dos Así que No creo que haga falta Mejorarlos Así que vamos a ver Si el truco sirve realmente O es pura mamada De que sale de repente Esto del 1,2,3,4,5 Ya saben Así que lo voy a intentar Ya saben que lo hice en español Y lo hice en inglés Así que Lo voy a intentar otra vez en inglés Así que comencemos Venga 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Vámonos 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 Ay amigos No sirve No sirve Ese truco Está quemado Está quemado Yo creo que lo tuve que haber hecho en francés Tal vez Bueno Eusebio creo que lleva Como unos Ya lleva cuatro No tres También lleva tres Pensé que esta iba a ser la buena Pero no Lleva tres Bacheranos Que se ha comido este Eusebio Así que eso no No es muy bueno Que digamos No es una gran noticia Pero bueno Ahí empezamos a mejorar de a poquito Mira ya me ahorré dos con Mataus De momento llevo tres con Eusebio Que Eusebio igual es intransferible Tampoco es como que tenga la urgencia De que suba Si no desde cuando se lo hubiera dado Tanto a Roberto Carlos Como a Carlos Alberto Así que No pasa nada Mi urgencia si era con Lothar Mataus Porque esa carta si es transferible Y a esta si le puedo sacar muchos millones Ya vale 168 Prácticamente 170 millones Por eso mi urgencia de subir la carta Eusebio No me duele tanto Así que Vamos a darle ahora con la cuenta secundaria Porque ahí tengo algunos sobrecitos también para abrir Bueno cuenta secundaria amigos Recompensas de Division Rivals Estos son recompensas de cara a cara Creo que nada más llegamos a campeón 3 Esta temporada No me puse las pilas en ninguna cuenta a rankear Nada más en la cuenta principal Llegué a campeón 2 En esta ni siquiera le metí ganas Ni en la cuenta de Miguel Que de hecho creo que se quedó en legendaria Así que está puteado eso Pero bueno vamos a darle por acá Tenemos algunos puntitos competitivos Que seguramente me van a servir para sacar un machelano Ya a Kevin De Bruyne lo subí a rojo hace unos Bueno hace una semana ya Ahí les voy a poner el clip de cuando subí a este Kevin De Bruyne con un machelano Ahí tuve suerte la verdad Lo único jodido es que esta carta es intransferible Lo mismo hice con Baratkelia Que ya saben que hace unas semanas también ya lo subí Y justamente el mismo día que subí a Kevin De Bruyne Mejoré a este Cluster Man Que si ustedes recuerdan estaba en rango morado Pues también con un mache lo subí a este rango rojo Una carta que ya vale 43 millones Es un centralazo Yo a este tipo no lo quiero mover de aquí Ahora si podemos sacar los dos machelanos Saqué justamente 16 puntos competitivos Y en la temporada anterior de Division Rivals Me quedé a un punto competitivo de sacar un machelano Así que en esta nos vamos dobles Dos machelanos Que realmente yo creo que No se para donde los voy a utilizar Porque ya tengo todo en rojo Tendría que ponérselos tal vez a Roberto Carlos Sería lo más factible Si es que hay algo factible en estas recompensas Porque no lo sé Ya saben que yo siempre gasto lo puro imbécil 2500 joyas que también sirven bastante Y de todas maneras me voy a abrir esto Por acá a ver si sacamos algún toti O algo de ese estilo Venga primer sobre Vamos a ver si en la cuenta secundaria Tenemos suerte de sacar monedas Croata Bueno aquí está un Brozovic Que no nos sirve de absolutamente nada Segundo sobrecito De estos de Division Rivals Comodines A ver Alemán es una porquería Bueno está Vale 9 millones Pensé que iba a ser el cojo SMC Que siempre me sale Bueno este lo voy a meter seguramente En los intercambios de monedas Porque ya no se venden en el mercado Vamos con el tercer sobre creo Vamos a ver que sale por acá Caminante normal Inglés Lateral derecho Bueno el Ben White de este Que todo el rato sale Bueno vale un millón y pico Tampoco vale mucho Mucho Y ahora si último sobre De estos de 2500 A ver si por acá tenemos Ojo toti Ojo toti amigos Alemán Alemán MCO Es una porquería A menos de que sea el chido Es el de 90 Es una porquería eso Bueno pues Pésimos sobres La verdad Pensé que iban a ser mejor Bueno quiero leerlos a ustedes En los comentarios Para que me digan En cual carta Le meto Esos dos macheranos ¿No? En un hipotético caso De que llegue un tercer macherano Podría mejorar cualquiera De esas cartas Hasta rango morado Tengo opciones como Cancelo Rodrigo Allison S. Campbell Van Dijk también Y Bastian Sveinsteiger Que bueno Sveinsteiger podría estar Sin problema donde está Rice Pero le falta Rango Y Van Dijk También podría ser Una buena opción Entonces quiero leerlos A ustedes en los comentarios Cual carta vendría bien Mejorarla Entregarle esos dos macheranos Quiero leerlos en los comentarios Y bueno gente Pues hasta aquí El video del día de hoy A esta cuenta Simplemente le falta Un poquito de entrenamiento Y quedaría a tope Porque ya están todas En rango rojo Prácticamente Y algunas incluso al máximo Como Zorlot Tabsoba Y Dumfries El resto Hay falta Llevarla hasta el dorado Que ese es el objetivo Así que bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Si quieren más videos como estos Casi vamos a ir por los 41 mil suscriptores Así que vamos con todo gente Ustedes y yo juntos Para llegar a los 50 Venga Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!